¡Vamos cabros! ¡Ya antes se empieza! ¡Vamos cabros! ¡Aguanta, Codillas, hermanos! ¡Vamos! ¡Hola cabros de Colinas! Queremos mirarlos este sábado, 24 de enero, allá en Club Río, vamos a estar tocando con la cumbia buena de La Chimomo. ¡Uh! Así que los invitamos a todos, estás cordialmente invitados, chiquillos. Saludos los lujos en la entrada, y los vamos a rentar, cabros. Así que esperamos que luego lleguen ahí. ¿Quiere decir algo? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya!